Alianza no sale con la mentalidad de empatar ni de perder, siempre sale con la mentalidad de ganar. ¿A últimamente a usted les ha venido bien los partidos jugando de visita? En sí, debería ser tanto como visita como local. Esperemos que lo manifestado se vea el día domingo, poder tener un buen resultado contra Galvez. La cancha sintética no se puede jugar, es imposible. Favorable lo que viene haciendo Vallejo, lo que viene haciendo Aurich junto con el IPD. De una vez por todas cambiar las canchas porque no favorece ni al equipo rival ni al local.